Saludos terrícolas, que bueno que estén una vez más con nosotros, este es el segmento Deportiva, yo soy Víctor Baez y hoy pues vamos a hablar del béisbol de la República Dominicana que ya concluyó su temporada regular con unos gigantes del Cibao que vamos a analizar en este momento, pero antes, antes quiero primero recordarle que pueden sintonizarnos de lunes a viernes en la 107.7 FM de 12 del mediodía a 1 de la tarde en Deportes 107 Ahí estamos Melvin José Bejarán, Aquiles José Ramírez, Alex Luna y un servidor durante toda una hora conversando de deportes con ustedes Antes de ver cómo quedaron los equipos, cuáles son los que avanzan, aunque ya prácticamente todo el mundo debe saber eso, pero básicamente de analizar los equipos, el comportamiento estadístico de los diferentes equipos que avanzaron a la post temporada Quiero hacer un pequeño paréntesis y referirme a lo que sucedió en la fecha final cuando existía la posibilidad de que ocurriera un cuádruple empate en la pelota dominicana Y quiero hacer un aclarando aquí, yo no estoy criticando, no me molesta ni critico la decisión que tomó la liga en la resolución donde finalmente aclara que en caso de que se hubiera dado el cuádruple empate se iba a determinar quién dominara las series particulares Yo entiendo y aquí repito, no estoy criticando la decisión porque entiendo que el argumento que se tenía que tenía uno de los equipos que llevó al seno de la liga esa preocupación yo lo entiendo, lo comprendo perfectamente, no estoy criticando la decisión Lo que estoy criticando es el manejo de la liga Yo de verdad, ustedes saben que yo siempre he sido un defensor de la liga pero entiendo que cuando se cometen errores también uno tiene que decirlo Yo a nivel personal me comuniqué con dos ejecutivos de la liga y lo que se había interpretado fue básicamente lo que ustedes vieron en casi todos los medios donde si nadie ganó las series particulares a los tres equipos restantes se iba a definir por general on average Sin embargo, al final, faltando unos 10 minutos para que se cantara play ball La liga envió el comunicado con la resolución nueva Repito, no estoy criticando la resolución Estoy criticando cómo se manejó No es posible, no debe ser en una liga profesional que a sabiendas de que eso podía suceder desde antes haya que esperar 10 minutos antes de que se inicien los partidos de pelota para tomar una decisión A nivel personal, repito, yo me comuniqué con dos ejecutivos de la liga Ambos me dijeron que era como se estaba interpretando que se iba a tener que definir en este caso por el general on average pero sin embargo de repente se cambió Si se sabía que esto podía suceder, ¿por qué esperar a última hora? ¿Por qué esperar que se interpretaran las reglas, las leyes, cada quien a su conveniencia? Porque eso es parte de esto, o sea, las reglas y las leyes son interpretativas, es normal que cada quien lo interprete de una manera y repito, no es eso lo que estoy criticando es esperar por qué la liga no envió la noche anterior una resolución relativa a eso o los escenarios que se podían dar dependiendo de los resultados de los juegos Lamentablemente no se hizo Afortunadamente no hubo el cuádruple empate y de esa manera ya todo está claro y sencillamente, ¿por qué también digo que no critico la resolución? Los equipos tenían la suerte en sus manos cada quien tenía la dicha de ganar sus partidos y no depender de una resolución de un reglamento pero amén, ya eso quería sencillamente dejar eso claro y vamos a hablar ahora del béisbol de la República Dominicana ¿Y cómo quedaron los equipos? Unos equipos que luego de los resultados del miércoles tienen a los gigantes en la primera posición las águilas quedaron segundo los toros del este quedaron terceros todos con el mismo récord pero las series particulares definieron los comportamientos de la tabla de posiciones y las estrellas orientales que perdieron ante los tigres de Licepo entonces estarán jugando el mini playing a partir del próximo domingo 27 de diciembre contra los leones del escogido ese partido, esa serie pactada a un 3-2 estará iniciando en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís los equipos del Cibado dominaron la ofensiva en la temporada una liga donde la liga como de manera colectiva promedió 235 las águilas encabezaron el bateo colectivo con 251 los gigantes con 250 y de ahí en adelante todos los promedios empezaron a bajar Estrellas 232 Licei 230 Leones 226 y los toros 218 un caso interesante desde los toros últimos en bateo pero segundos en porcentaje de envasarse solamente detrás de los gigantes que encabezaron con 333 toros 324 águilas 322 estrellas 307 Licei 306 y los leones con un porcentaje de envasarse de 304 en posición anatodora pero los leones encabezaron el picheo colectivo de la liga con efectividad de 3.17 los toros fueron segundos empatados con el Licei 3.27 estrellas 3.44 gigantes 3.59 y águilas 3.88 pero la realidad es que muy pero muy meritorio lo que vimos en los últimos sobre todo en los últimos 10 días de los gigantes del Cibao un equipo que junto con el Licei tuvieron un parón por casos de COVID-19 sin embargo ellos no dieron su brazo a torcer y sobre todo en los últimos 10 días estuvieron como el mejor equipo de la pelota dominicana en esos últimos 10 días los gigantes tuvieron que jugar 12 partidos incluyendo varios dobles juegos el resultado ganaron 9 de esos 12 encuentros y el picheo tuvo una efectividad de 2.82 hay que resaltar el picheo abridor de los gigantes que en los primeros 18 partidos de temporada tuvieron récord de 0 y 6 sin embargo en los últimos 10 4 y 0 2.62 de efectividad con 5 salidas de calidad eso dio el necesario respiro al bullpen que en este trayecto tuvo efectividad de 3.04 a pesar de que desperdiciaron 3 oportunidades de salvamento pero la ofensiva fue la punta de lanza de los gigantes del Cibao en la reta final en los últimos 12 juegos fueron en 10 días repito lideraron la liga en promedio de 2.93 OBP con 3.57 un slogging de 504 cuando ningún otro equipo pasó de 366 un OPS de 861 y 20 cuadrangulares el equipo que quedó segundo en cuadrangulares en los últimos 10 juegos fueron los Tigres del ISEI con 5 y 3 de esos honrones fueron de Narciso Kruk y los batazos a la hora buena llegaron de los de los bates de los gigantes del Cibao en esos últimos 12 partidos promediaron 368 con corredores en posición anotadora el equipo que estuvo segundo en ese en este tiempo fueron las Águilas con 279 casi 100 puntos menos para el equipo que quedó en el segundo lugar así que felicidades para los gigantes del Cibao felicidades para Jesús Mejía que se estrena como gerente general y pues de inmediato ya tiene el primer lugar en la serie regular mi gente muchísimas gracias por la sintonía será entonces hasta la próxima